El number one El perfume de su almohada Tú lo conoces bien Gila humedad de sus sábanas blancas También Qué suerte la tuya Que puedes tenerla Tus pies Sintiendo en su boca Tus besos que saben A mí el y él Mirando como le hablas de amor El tiempo no se detiene Y nada tengo yo que esperar Aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Que día a día puedes tenerla ¿Quién como tú? Que solo entre tus brazos se duerme ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que tal vez no esperes que llegue ¿Quién como tú? Que con ternura es joven sus fiebres ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Que con ternura es joven sus fiebres Que con ternura es joven sus fiebres Que con ternura es joven sus fiebres ¿Quién como tú? Que con ternura es joven sus fiebres Que con ternura es joven sus fiebres ¿Quién como tú? Nacionales con Tyro DJ Que no debo tener más de mi amor Dicen la gente que es delito y es pecador Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni es mi amor Es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que no decida Mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma es algo más Ella es mi cómplice La socia de mi sueño Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Ella es mi cómplice Mi cómplice la socia de mi sueño Mi primer suspiro al despertar Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice Ella es mi cómplice la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Ayúdame tantito Me siento muy solito Me siento muy solito y tengo ganas de llorar Regálame un minuto Perdón, 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 perdón Perdón si te molesto Soy muy bruto para amar Perdón, 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 perdón Es que te quiero Es que te quiero y nunca te lo he dicho Es que me gustas pero no lo sabes Con estos versos Con estos versos que yo a ti te escribo A la promesa de siempre darte Desde hace ya buen rato Que tú me siento Que tú me estás asustando Que tú me estás gustando Y que no iba a imaginar El que no dice nada El del alma callada No se ha atrevido a cantar Es que te quiero y nunca te lo he dicho Es que me gustas pero no lo sabes Tú eres tan bella Yo soy tan poquito Que me da miedo que tú me rechaces Es que te quiero y nunca te lo he dicho Es que me gustas pero no lo sabes Con estos versos que yo a ti te escribo A la promesa de siempre darte DJ Los Rollers Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Y yo te supe dar Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro A matar Y llorarás Llorarás Por tus caprichos Si yo sé Que es con mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor El amor Los Rollers ¡Gracias! Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es en mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, sí El amor, sí, el amor Estoy decidido que no vuelvo contigo otra vez Que mi corazón ya no siente lo mismo que sentí ayer Tal vez te quise mucho, tal vez muy poco, quizás no te amé Si fuiste un capricho, mi gran amor, no lo sé No niego que sufrí cuando tu amor reguí Perdido Pensaba que mi vida terminaba, mas no fue así De pronto mis penas se fueron De ti en mi nada quedó Entonces para qué volvemos Si no hay en ti ni en mi amor Volver, para qué volver Sin ti la vida es igual Si no nos queremos más Ahora lo mismo me da El tiempo que malgasté Creyendo en tu falso amor Es tiempo que ya olvidé Sin ti feliz estoy Con mucho cariño Con todo el amor de siempre Con toda la tina con amor De pronto mis penas se fueron De ti en mi nada quedó Entonces para qué volvemos Entonces para qué volvemos Si no hay en ti ni en mi amor Volver, para qué volver Sin ti la vida es igual Si no nos queremos más Ahora lo mismo me da El tiempo que malgasté Creyendo en tu falso amor Es tiempo que ya olvidé Sin ti feliz estoy De corazón para Paraguay Desde México La droga La misma Pescla Tú me quieres lastimar Yo no sé lo que te pasa Tú me llamas a mi casa Y ni me dices Cómo estás Es un día especial Que tenía preparado Para estar solo a tu lado Pero tú No vas a estar Yo no quiero hoy pelear ¿Para qué vamos a herirnos? Mejor vamos a unirnos Y ya no Pasarla mal Pero esto no lo entiendes Solo llamas y me quieres No te puedes controlar Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes Que no entiendes Que te quiero Que no entiendes Que hoy te espero Y contigo quiero estar Ladrón 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 Chiquitita Chiquitita Tú me quieres lastimar Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver sufriendo Tú me quieres ver muriendo Y me dices Que no vendrás Que no vendrás Tú me quieres lastimar Que no entiendes que te quiero Que no entiendes que hoy te espero Tú me quieres lastimar Tyromix El cacharquero número uno Quería tanto yo decir Que ya no te amo Que su amor en la vida mía Fue más que un engaño Hasta cuando tengo que fingir Si mi boca muere de deseo Por tus besos Quería yo que seas tú Apenas un momento Mas nunca conseguí quitarte De mis pensamientos Cuando digo que no tengo que amar Mi corazón me dice que eso no es cierto Tú eres muy difícil para mi amor Si algún día me dejas Trañándote en mi pecho Ahora tengo miedo Ahora tengo miedo Cuando tú llegaste Quedé sin salida Me dejaste de querer Cuando yo te quería Y tú me amabas más Cuando decía no Y asegurar Que nuestro corazón Tenía un grande amor Que soñé un día Cuando tú llegaste El amor más dolía Y me encontró Cuando yo me perdía Y gracias a Dios Y gracias a Dios que te mandó a mí Para recomenzar Y hacerme feliz Toda la vida Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka-Ka- Mas nunca conseguí quitarte de mis pensamientos Cuando digo que no tengo que amar Y mi corazón me dice que eso no es cierto Tú eres muy difícil para mi amor Si algún día me dejas extrañándote en mi pecho Ahora tengo miedo, ahora tengo miedo Cuando tú llegaste quedé sin salida Me dejaste de querer cuando yo te quería Y tú me amabas más cuando decía no Y asegurar que nuestro corazón tenía un grande amor Que soñé un día Cuando tú llegaste el amor más dolía Y me encontró cuando yo me perdía Y gracias a Dios que te mandó a mí Para recomenzar y hacerme feliz toda la vida ¿Cómo no creer en el amor? Si contigo todo sucedió Lo sé, lo sé ¿Cómo no creer en el amor que me dabas? En cada abrazo, en cada caricia Me dabas todo con una sonrisa Tú eres la única Tú eres la única Tú eres la única que me has dado amor La única Tú eres la única Que de la nada Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única Tú eres la única Que se entrega siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarlo Y solo tú eres mi dueña mía Tú eres la única Tú eres la única dueña De mi amor Sí Kawaii 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 Perdí el cielo Oscuración El viento sopló en contra mía ¿Por qué? ¿Por qué? Desperté y tú no estabas, no Solo un papel que me decía Perdóname, así es la vida No quise hacerte ningún daño Es mejor así Tú tienes que aprender a vivir sin mí La única Tú eres la única Que de la nada hizo fantasía Echando penas del alma mía La única Tú eres la única Que se entrega siempre a mis manos Que siempre estuvo después de amarlo La única Tú eres la única La única Tú eres la única Que se entrega siempre a mi amor Tú eres la única Tú eres la única Dueña De mi amor Sueño De amor Si amarte fue un error Estoy errado de amar No puedo errar otra vez Si todo fuera por ti Por tu amor no me arrepiento Las locuras que ya hice Es por ti Es por ti que estoy sufriendo Por amarte soy feliz Es amor lo que yo siento No es un loco sentimiento Que no puedo ya esconder Olvidar Sin herir Todo el daño que me hizo sentir Esa forma que tienes de amar Somos dos enamorados Que vivimos atrapados Del amor que hace sufrir Discutir y arrepentir Nuestro amor es una forma de amar No te voy a olvidar nunca más Por tu amor no me arrepiento Las locuras que ya hice Es por ti que estoy sufriendo Por amarte soy feliz Es amor lo que yo siento No es un loco sentimiento Que no puedo ya esconder Olvidar Sin herir Todo el daño que me hizo sentir Esa forma que tienes de amar Somos dos enamorados Que vivimos atrapados Del amor que hace sufrir Discutir y arrepentir Nuestro amor es una forma de amar No te voy a olvidar nunca más Sueños de amor Como quisiera volver Al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones Un día me despedí Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento nostalgia también Como poder olvidar Tantos amigos sinceros Como poder olvidar Como quisiera volver Al pueblo donde nací Dios me conceda algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento nostalgia también Como poder olvidar Tantos amigos sinceros Como poder olvidar Como quisiera volver Al pueblo donde nací Dios me conceda algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quiere también Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Como quisiera volver Sueños de amor El number one En mi vida tú Eres mi único amor Te quiero con el corazón Pero tú No me amas a mí Soñaba contigo Decías te amo Y una lágrima en mí Rodó de felicidad Vives dentro de mí Quisiera olvidarme de ti Eres mi corazón En mis sueños te vuelvo a ver Jamás olvidarte podré Soñaba contigo Soñaba contigo Decías te amo Y una lágrima en mí Y una lágrima en mí Rodó de felicidad Vives dentro de mí Quisiera olvidarme de ti Eres mi corazón En mis sueños te vuelvo a ver Jamás olvidarte podré 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 Y ahora que hago yo es que sin ti ya no soy nada Y ahora que hago yo es que hoy en ti murió el amor Me brindaste cariño, amor y yo contigo jugaba Necesité perderte para que entonces darte valor Se derrumbó mi mundo, oye a tus nombres en mis palabras Que cansaste de creerme, me da solo amor entre los dos Hay a tu indiferencia cuando de amor más necesitaba Hoy me está devolviendo el mismo trato que te di yo Hermoso sentimiento con la que yo jugué Pero es que me arrepiento que muy tarde lo sé Se anula mi destino cuando amor se murió Pero sin tu cariño, ay Dios mío que me hago yo Ay Dios mío que me hago yo Ay Dios mío que me hago yo Y se derrumbó mi mundo, oye a tus nombres en mis palabras Que cansaste de creerme, me da solo amor entre los dos Hay a tu indiferencia cuando de amor más necesitaba Hoy me está devolviendo el mismo trato que te di yo Hermoso sentimiento con la que yo jugué Pero es que me arrepiento que muy tarde lo sé Se anula mi destino cuando amor se murió Pero sin tu cariño, ay Dios mío que me hago yo Ay Dios mío que me hago yo Ay Dios mío que me hago yo La furia Con amor Con amor Con amor Con amor Quisiera Poder no hacerte sentir tan triste con mis palabras No llores No llores Es preferible hoy la verdad a siempre ignorarlas Tú Tú Ya no estás dentro de mí Sí Hace mucho que es así Quisiera Sinceramente Sinceramente Que pronto encuentres lo que has deseado Que logres Ser muy feliz y eches a volar a todo tu pasado No, no me guardes más rencor Ven Ven Te deseo lo mejor Todo lo que sentí porque acabó Tú ya te me has salido para siempre Hoy que por fin te vi se confirmó Ven Ya no te podría amar Pues mi corazón pertenece a otro lugar Música Quisiera Quisiera Sinceramente Que pronto encuentres lo que has deseado Que logres Ser muy feliz y eches a volar a todo tu pasado No, no me guardes más rencor Ven 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 Te deseo lo mejor Todo lo que sentí porque acabó Tú ya te me has salido para siempre Hoy que por fin te vi se confirmó Ven Ya no te podría amar Pues mi corazón pertenece a otro lugar Música Y cantamos con amor La furia Música Música A mi vida le has dejado un gran dolor La ilusión La ilusión que yo guardaba La ilusión que yo guardaba se murió Como duele aquella tarde Cuando fuiste de mi lado Me dijiste que lo nuestro terminó Música Me dejaste solo y triste Con el corazón herido Y olvidarte No he podido No, no, no Los recuerdos me lastiman La nostalgia me invade Me hace falta tu sonrisa y tu calor Me pregunto en que fallaba Que si yo tanto te amaba Pues nunca me imaginé en perder tu amor Música La furia Con amor Música A tu vida si llegara un nuevo amor Y te paga con mentiras y traición No te olvides de aquel día Que tanto me prometías Que lo nuestro Era eterno y terminó Me dejaste solo y triste Mi corazón en dos partiste Y olvidarte No he podido No, no, no Los recuerdos me lastiman La nostalgia me invade Me hace falta tu sonrisa y tu calor Me pregunto en que fallaba Que si yo tanto te amaba Pues nunca me imaginé en perder tu amor Música 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 Mejor que todo es tu amor Música 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 De corazón, de enfermo estoy de amor ¿Por qué no puedo vivir sin ti? Que son las noches vacías sin ti Tu amor fuerte como la muerte No se apaga, no se apaga ¿Por qué no puedo vivir sin ti? Que son las noches vacías sin ti Tu amor fuerte como la muerte No se apaga en mí Cuando te encuentres me daré mi amor Cuando me encuentres me darás tu amor